Muchos partidos son proyectos políticos y no proyectos de la sociedad y del pueblo. Entonces, si lo manejan, por poner un ejemplo, a la presidenta Kirchner, lo que haga, diga la presidenta, van a votar. No es como Olmedo que plantea lo que pide el pueblo o la sociedad. La provincia se encuentra estancada en un montón de cosas, pero el pueblo eligió el gobierno, y lo voy a respetar. El 2015, elegir a otro gobernador, y Olmedo no tenga duda que se está preparando para ser el próximo gobernador de la provincia con todo nuestro equipo de trabajo y un cambio de rumbo claro en la sociedad salteña, donde hace 30 años que están los mismos. Romero, Urtubey son los mismos. Los ministros de uno están con los otros, los ministros del otro están con el otro, los empleados personales de uno están con los empleados personales del otro. Esos son los mismos. Es lo que nos viene manejando la provincia hace 30 años. Y curiosamente, la dividen. Acá hay un pacto muy fuerte entre Urtubey y Romero. Fíjese que para estas elecciones salen los dos como peleados. Pero la realidad no es esa. Se quisieron quedar con todo el poder. Nos peleamos, usted se queda con la mitad y yo me quedo con la otra mitad. Plantearon Romero y Urtubey. Lo que nunca imaginaron, que aparezca Olmedo en el medio y rompa, digamos, esa línea donde se quieren quedar con todos los de un mismo partido. Acá hay una sociedad que no piensa igual que el gobierno de turno y en la cual el más votado fue Olmedo. A partir de ahí, lo que representa Biela, lo que representa el Partido Obrero, lo que representa Soto, lo que representa toda la oposición, seguramente este domingo se va a unir para contrarrestar ese poder de hace 30 años y poder cambiar el rumbo de la provincia. La gente votó al Partido Obrero por un voto castigo donde no sabía qué era lo que había dentro del Partido Obrero y ahora lo empieza a descubrir. Primero tiene una pyme familiar, son todos parientes. Por el otro lado, descubre qué es lo que el Partido Obrero a favor del aborto, a favor de la pena de muerte de un niño por nacer, no respetando la vida. Un partido que no respeta la vida de las personas es muy curioso que pueda seguir adelante en una sociedad. Por otro lado, piden la despenalización de la droga, donde se nos está quebrando la sociedad por todos lados culpa del flagelo de la droga. También el Partido Obrero plantea que, por ejemplo, quiere nacionalizar la fábrica de los autos. Bueno, nosotros no queremos vivir en Cuba, sino váyanse a vivir a Cuba. Queremos vivir en la Argentina libremente, donde se pueda una persona realizarse, capacitarse y salir adelante. Lo principal es la familia, los valores. A partir de ahí, el tema de la justicia. Mientras tengamos una justicia garantista, tenemos garantizados los delincuentes en la calle y la sociedad tras las rejas. El tema de los derechos humanos, mientras tengan derechos humanos los delincuentes y no tengan derechos humanos, la sociedad que camina o transita por el camino normal cada vez se complica mucho más. Entonces, eso centraría mi trabajo. Como senador de la Nación, represento la provincia. A mí me encantaría ver una provincia con las reglas claras y con muchísimas inversiones, no solo del exterior, sino del interior de los propios salteños, que vean en su provincia el lugar para desarrollo, no solo de su empresa, sino de su familia y, lógicamente, de su arraigo. Acá hay que sentir la salta, hay que amar la salta, hay que poner todo en salta, no llevárselo para otro país, para otros lados. Yo veo que lo que pasa es que si un político le muestra al pueblo que a él le interesa más tener una casa en Punta del Este, en Miami, recorrer el mundo en barco, en avión y bueno, la gente cómo quiere que lo siga. Si él mismo le está demostrando que no ama su salta. Acá hay que amar la salta y dejar las cosas en nuestra provincia como corresponde. No todos somos iguales. Hay quienes defendemos la vida, hay quienes defendemos la familia, hay quienes tenemos valores. Que Dios la bendiga.